buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración bienvenidos a la vieja escuela los invito a ver dos vídeos de lo que fue la limpieza de este motocompresor que se le introdujo agua producto que la cubeta o la charola toda la tubería que sirve para secar el agua se rompió parte de la tubería y toda el agua ingresó al compresor y al sistema lo que es el evaporador y al condensador los invito a ver la prueba de lo que es el compresor ya armado que como quedó a ver si sirve o no sirve y los invito a ver el siguiente vídeo donde hicimos todo el proceso que es un vídeo un poquito más largo por supuesto de desarme limpieza y arme así que los invito a ver la reparación vamos el próximo vídeo será hasta la próxima bye bye